UFC 270, aquí en el sur de California, presenta dos grandes eventos, dos peleas de campeonato del mundo, incluido Hércules, el evento estelar, la defensa del título mundial de peso completo, Francis Ngonu, que lo arremató de una manera violenta, brutal, a Stipe Miocic, enfrentando al invicto, el francés Cyril Gant, 10-0 este sábado, a través de ESPN+, tremendo combate que tendremos para todos ustedes, pago por evento, obviamente, pero es uno de esos pagos por evento imperdibles, Hércules, y uno de esos casos en los que el retador, por lo menos en las apuestas, está por encima del vigente campeón. Increíble que esté Cyril Gant por encima de Francis Ngonu, ¿por qué? Por lo que ha demostrado Francis Ngonu, voy a usar de repente una comparación y vos van a decir, espérate, espérate, pero aplica, es que Francis es el Mike Tyson del deporte ahorita en la UFC, lo que ha hecho de la manera de los knockouts, el poder en los puños, me sorprende mucho que esté de favorito gane aquí. Y aquí está esta apuesta para apuestas o pasas, como en Ahora o Nunca, claramente, Francis Ngonu gana vía knockout, knockout técnico o descalificación, eso paga más 450, apuestas o pasas tomando en cuenta esto, si la pelea se va a la decisión, no creo que la vaya a ganar Francis Ngonu. Para nada. La verdad, por eso ese más 450 para el campeón es súper atractivo para meterle una lanita. Si gana, si es que gana Francis, va a ser rápido y sí va a ser por knockout, es por donde la vía que va a ser. Francis Ngonu se juega la vida, ¿qué significa eso? ¿Por qué lo digo? Todo el mundo sabe que Francis Ngonu tiene sueños de ser boxeador profesional. En este momento está en una guerra de palabras o promocionando lo que puede ser una posible pelea con Tyson Fury. Si es que pierde Francis Ngonu, pone en riesgo todo eso. Bueno, Cyril Gunn es un peleador que tal vez no tiene la potencia o el poder de Francis Ngonu, pero imagínate Israel Adesanya peso completo, que te va de una u otra forma, con distancia, con inteligencia, que era kickboxer, que te puede... Muy técnico. Muy técnico. Así va a ser su daño como lo hizo contra Derek Lewis. Pero yo sí, sí voy con Francis Ngonu. Me gusta mucho esta apuesta. 4.50. A lo que es la potencia y los puños de Francis Ngonu, donde se juega la vida. Yes, please. Es imposible no tomarla. Y no nos olvidemos de algo también. Está en una disputa contractual con Dana White y UFC. Tiene que demostrar. Si pierde este combate, inclusive económicamente le va a representar un perjuicio tremendo a Francis Ngonu. Pero vamos a hablar de una pelea que hemos cocinado y una rivalidad que hemos cocinado durante mucho tiempo. Brandon Moreno es el campeón del mundo peso mosca. Le quitó el título a Davidson Figueiredo, que dijo esto hablando de Brandon. Dice, él es sucio. Es un traidor. Vivió con Henry Cejudo aquí y luego se convirtió en el compañero de sparring de Joseph Benavides para pelear contra Cejudo. Entonces fue su traición más grande. Cejudo estará en mi esquina para verle la cara y lo noquearé. También dijo, y esa sí me pareció una declaración de esas que dices, ¿what? Que le va a entregar en una ensaladera, en un plato elegante, la cabeza de Brandon Moreno a Henry Cejudo. Obviamente, obviamente esta pelea se ha cocinado como una gran rivalidad. Pero cuando tú escuchas eso, Hércules, ¿qué tipo de combate entonces crees que va a plantear Davidson Figueiredo? Un poco de contexto. Obviamente, Henry Cejudo conoce muy bien a Brandon Moreno. Era ídolo de Brandon Moreno. Se conocieron cuando Brandon tenía 20 años, estaba peleando en el World Fighting Federation, otra promoción en Arizona. Tanto que Cejudo hizo una gran amistad con Moreno. Moreno y su esposa fueron a vivir con Henry Cejudo. Tough. ¿Te acuerdas de ese reality de Tough? Bueno, Cejudo era uno de los coaches en Tough, de los entrenadores. La primera selección, pues uno iba a pensar que iba a seleccionar a Brandon Moreno para su equipo. No lo seleccionó porque pensaba que el otro equipo no iba a seleccionar a Brandon. Dice que fue un error, pero Brandon lo tomó muy a pecho. Brandon lo tomó como traición. Tanto que después, contra Joseph Benavides, que es Henry Cejudo contra Benavides, ¿qué es lo que hace Brandon Moreno? Va y entrena como sparring con Benavides para prepararse contra Henry Cejudo. Ahí es donde empezó todo esto. Henry Cejudo puede ser mucho show, pero esto sí le duele. Y ahora se fue con Figuereiro. Claro, está en la esquina de Figuereiro y hay que ver qué va a trabajar específicamente. Porque en la primera pelea, creemos que Brandon Moreno la ganó, terminó decretándose un empate. La segunda pelea, una finalización espectacular de Brandon Moreno. Para Brandon Moreno le ha cambiado la vida ser campeón del mundo. Literalmente. Fama, fortuna y muchas cosas más. Tengo una ligera impresión, Hércules, que hubo distracciones innecesarias para un campeón del mundo llegando a esta pelea. Puede ser que son los reportes, son los rumores y Figuereiro lo veo con mucha hambre. Y no hablo del bajo peso que tiene. No, no, no. ¿Quién gana? Yo todavía sigo insistiendo que Moreno vea su misión. Vamos con Brandon Moreno. El Brandon Moreno de la gente. El primer campeón del mundo de UFC nacido en México a refrendar su título. Venga Anaheim, represent.